Como parte del ordenamiento del mercado municipal de Rivas, algunos comerciantes que se encontraban ofertando sus productos en las aceras de la ciudad fueron trasladados al mercadito municipal, donde el gobierno realizó mejoras en las infraestructuras para que contaran con todas las condiciones óptimas. Hoy hemos dado por aperturado los servicios en este mercadito, donde la población ribense podrá encontrar todos los productos, tanto de verdura, carne, pescado, tenemos ferretería, van a haber una serie de distribución de productos de necesidad en cada uno de los hogares. Nosotros actualmente aquí en el mercadito contamos con 20 tramos históricos que son los que han existido y cuando se hizo la remodelación de este edificio se habilitaron otros espacios, ¿verdad? Tenemos como seis espacios a lo interno y esta mañana nosotros hemos logrado trasladar de los comerciantes que se encontraban en las aceras ya tenemos ubicados, como ustedes pueden observar, a 10, prácticamente unas 10 comerciantes que ya están siendo ubicados aquí a lo interno del mercadito del municipio de Riva. Los comerciantes agradecen la oportunidad que les está brindando el gobierno de poder contar con espacios que presten todas las condiciones necesarias. Bueno, primeramente Dios, ¿verdad? Primeramente al Señor le damos gracias a Él porque nos está permitiendo una oportunidad, ¿verdad? De querer hacer mercado, ya que este mercado estaba abandonado y el alcalde está dándonos una oportunidad a nosotros las comerciantes que nunca hemos tenido un tramo de llegar a tener un espacio, un pedacito donde nosotros podamos vender y ofrecerles a las personas que vienen aquí a comprar nuestros productos. Pues muy bien el comandante porque quiere el bienestar para el pueblo quiere pues que todo su pueblo, toda su gente quiere que salga adelante y eso es lo que está haciendo, un gran logro. Y sí, muy bien, nunca con ningún otro presidente. Es importante señalar que este fue el primer mercado de Rivas desde 1970 y gracias a la gestión del gobierno sandinista se volvió a reactivar con cámara de Exxon Martínez, Sicto Carmona, Multinoticias.